Oye wey, ya guachaste los pinche vergazos que se armaron allá en el SoFi Stadium después del pinche Raider vs Chargers Game Week, cabrón. Deja tú, wey, los Chargers le metieron toda la pinche ñonga, 22 puntos a 10 contra los pinche Raiders, pero unos fans de los Raiders y los Chargers se agarraron a vergazos después del pinche juego, wey. En el video se guacha como que entre uno, un Raider fan y uno de los Chargers se agarran a vergazos, wey. Pum, pum, se están conectando uno al otro, wey, pa, 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 se están agarrando a vergazos bien ricos, wey. Llega un Raider fan, un vato bien calote, wey, y trata de detener a los vatos, wey, porque se están peleando, wey. Oye, pinches peludotes y todavía se están peleando por un pinche juego, wey, X causa. Entonces el vato trata de separarlos, eh, calmados, calmados, calmados. Pues el pinche vato de los Raiders, wey, no sabía quién era ese wey y le viene pegando a este vato, wey, a un pinche vato que a los trotes, wey. Pum, wey, lo conecta, cállese, usted también quiere unos pinches vergazos, wey. Y luego el pinche vato de los Raiders fans, wey, pum, wey, lo conecta también. ¿Qué, qué, qué rollo? Usted no, no, a los dos me lo va a putear, wey. Pum, pum, les pega a los dos vatos, wey. En eso, wey, el calote, wey, se emputa, wey. Y el vato de los Raiders también, de los Chargers también, wey. El vato de los Chargers lo conecta al pinche vato de los Raiders, wey. Pum, lo conecta, wey, lo sienta de un vergazo. Y luego el vato, el calote, wey, que también es Raiders fan, empieza a pegarle al Raiders fan también, wey. Pum, pum, los dos están agarrando al vergazo, wey. Pero espérate, wey, y luego de ahí, wey, como que la ruca es el vato de los Raiders, wey. La neta, me respeto, wey. Esa pinche vieja le tira esquina al vato, wey, al Raiders fan. Pum, se agarra al grandote y le empieza a agarrar, le brinca, wey. Pum, hay que transe con mi vato, no se meta, puto. Pum, 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 le empieza a conectar por atrás, wey. El grandote, wey, como que, ah, cabrón, ¿quién chingan? Me está pegando, wey. Pum, pum, lo están ahí todos en el pinche piso, wey. Pum, tirando guante, el vato, el Raider fan que le pegó a los dos weyes, está loqueadote, wey. Se guacha en el pinche suelo, wey, todo sangriento, wey. Y luego el pinche, el vato lo charge, wey, se está marraneando, wey. Pum, pum, ahora sí, puto. Entonces la vieja se agarra a vergazos con el mascarote, wey. Pum, pum, le está metiendo vergazos. El vato mascarote se logra parar, wey. Y la agarra a ella y luego le hace un body slam, wey. Pum, wey. Entonces ahí toda la gente, wey, del pinche juego. Eh, calmado, wey, es una pinche vieja, es una pinche vieja. El vato como que, ah, cabrón, si es, wey, no, 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 no hay pedo, ahí muere, ahí muere. Y ahí acaba el pinche video, wey. El video, ya sabes dónde lo vas a guachar, wey. En la X, pa' que vas y lo guache, wey. Ay, pinche raza. Oye, es el primer juego, solo es la primera semana de los D&F. Ay, ya estamos agarrando unos avergazos, wey. Hijo de su madre.